Por ella las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amaldas, y por ella las palabras bellas y dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las glabilaciones, por ella cada despedal, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos del cuerpo y el alma, por ella mi amor y las noches amaldas, por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo, por ella mi novia crece la lucha, por ella mi novia crece la lucha, Por ella la contradicción y los desvaríos Por ella cada sinfavor, cada sin sentido Las lágrimas por mí lloradas, también las caricias Los celos, la furia callada, mi mejor sonrisa Por ella, por ella, la, 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 la Por ella es una ciudad larga Por ella, mi amor, la, 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 la Por ella, mi piel se estremece si pienso en su abrazo Por ella, mi amor, la, la, la Por ella, mi amor, la, la Por ella, mi amor, la, la Por ella, mi amor, la, 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 la Por ella, mi amor, la, la, la Aunque esté sufriendo La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina